¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya cena! Atención, una zapatilla de cada color. ¿Habrán sido los ladrones que le han desparejado sus zapatillas favoritas? ¡Por Dios! Tú también tienes brillos, hijo. Venga, ¿qué más? Laca, necesitas un poco de laca. Cuidado, qué locura. Qué locura, además, qué bien huele esta, ¿eh? La coleta hoy te la ha hecho tu madre, yo creo. Estos bultos. La coleta me la ha hecho mi madre, pero yo ya creo que desde que me salieron los bultos con cinco años en la cabeza ya no se me han quitado. Tres fans de aquí se han atrevido a hacerte preguntas comprometidas un poco. David, ¿de qué color llevan los cartoncillos? Hay algo de azul marino y blanco por ahí. Cosas que hacer antes de un partido de tenis y la que te acompaña en el vestuario es tu novia. Juego. Set. Y partido. Vaya tela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz lunes a todos. Estamos aquí en Vaya tela con un montón de cosas que contarles. Ajetreada agenda que ha tenido la familia real este fin de semana. El rey Felipe y la reina Leticia han acudido al premio de literatura Miguel de Cervantes y algún otro acto deportivo. Pero sin duda la imagen del día ha sido la de otro miembro de la familia real, el rey emérito Juan Carlos I. Aquí lo ven en ese vehículo. Han asistido al gran premio de Jerez y muchos medios ya lo han bautizado como el Papa Móvil. ¿Se acuerdan ustedes? Ajetreada agenda la de la familia real este fin de semana. Han tenido tiempo para todo o casi todo. Empezamos por los reyes en activo, esto es, don Felipe y doña Leticia. Les ha tocado trabajar en sábado asistiendo a la entrega del premio Cervantes en Alcalá de Henares. Y tuvieron que madrugar, sobre todo la reina, para tener tiempo de lucir este espléndido moño trenzado cuya elaboración habrá llevado su tiempo. Estilismo elegante y sobrio el de doña Leticia, que se codeaba con lo más granado de la cultura de ambos lados del charco. Pero ¿quién le iba a decir a la soberana que viviría una experiencia como la que le esperaba la salida? Agazapados tras una esquina, ¡zas! Aparece una tuna. Sobre la huella de antiguos estudiantes. Observen el momento en el que el abanderado estrecha la mano de los monarcas y a continuación se chupa el pulgar para dale que dale y toma que toma a la pandereta. Les prometemos que estamos asistiendo a la entrega del Cervantes de este año. Martí, lo siento, pero me temo que estás atrapado. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? Nos quedamos con las ganas de saber qué le comenta el rey por mucho que nos fijamos en la media sonrisa de la reina, en el tímido aplauso, en la cara de haber vivido un momento irrepetible. Y del DeLorean de los viajes en el tiempo a las dos ruedas, porque mientras en Alcalá de Henares desfilaban los chaqués, en Jerez hacían lo propio las cazadoras de cuero. Y de los reyes en activo al rey emérito, que se paseaba por el circuito no en moto, no en un DeLorean, en este cochecillo rebotizado como Papamóvil. A pesar de los problemas de movilidad de sus caderas, don Juan Carlos no ha querido perderse la gran cita de la velocidad en Andalucía. Aquí lo vemos en animada conversación antes de la prueba. Y si echan de menos a la reina Sofía, no se preocupen. Ambos soberanos están invitados al cumpleaños del rey de Suecia el próximo fin de semana, así que coincidirán tras cinco meses sin aparecer en público juntos. Seguiremos informando. Y de las motos nos vamos a otro deporte, el tenis. Este fin de semana se ha jugado el trofeo conde de Godó de tenis. ¿Quién lo ha ganado? Pues el nuestro, Rafa Nadal. Claro que sí, enhorabuena. Ser el quinto del mundo no es ninguna tontería, para esos que piensan que es tan fácil. ¿Y quién ha estado allí? Pues Eugenia Martínez de Irujo, muy contenta, siempre muy simpática, ella en paz consigo misma, quizás sea la fiel heredera de toda la familia, del espíritu ese positivo y zen que tenía su madre, la duquesa de Alba. Del famoso Yo quiero a todo el mundo de Natia Bascal, llega el Cero Problemas de Eugenia Martínez de Irujo. Tengo problemas, seguimos con la misma tónica. No los tiene precisamente porque aplica esta táctica. Intento estar al margen, es lo que me salva. De por ejemplo, el mal rollo entre sus hermanos mayores. Las cosas cuando tienen unos cambios, bueno pues es difícil acostumbrarse, pero bueno, también es lógico, ¿no? Normal. Sí que es curioso que con el tiempo que lleva atendiendo a la prensa, pues a veces le falta un poco de empatía, siempre dice, me usurpa, usted me usurpa, a la gente que le pregunta, ¿no? Esto en privado no lo habláis. Eso va en la personalidad. Personalidad heredada de su madre, la añorada duquesa de Alba, única e irrepetible. Bueno, mi madre lo que pasa es que estaba un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Se podía permitir unos lujos que el resto no podemos. Pero bueno, ella hacía y decía lo que le daba la gana. Yo siempre decía que ella iba por libre. Entonces me parece que no me gusta. ¿Sabes qué más se parece a ella en eso, no? ¿Sí? De otro organigrama familiar. Pues mira, para mí es un halago. De ahí ya que le dices, ¿no? Estado chupi guay que lleva el terreno más personal. ¿Amores a la vista? Yo de amores, como siempre, porque mira, me da lo que hago es divertirme, ¿sabes? Entonces voy fenomenal. Y ahora te diviertes más. Me divierto el día a día, es lo que vivo. Tan feliz, tan fenomenal, tan guay todo, que hasta coincidió con su excuñada Melanie Costa. Y por supuesto. O lo que es lo mismo, agua pasada, la nadadora no quiere oír ni hablar de Cayetano Martínez de Irujo. ¿Vuelve a tener algún tipo de contacto con Cayetano Martínez de Irujo? ¿Te has preocupado todo este tiempo por su salud? ¿Sabes que lo tuvieron que volver a ver más agua pasada? Totalmente. Y nosotros lo único que queremos en nuestras vidas son... No quiero problemas, seguimos con la misma. Y a otro torneo de tenis, en este caso se jugaba en Bucarest, en Rumanía, aquí en Fernando Verdasco, que nos dejaba estas imágenes impagables, las tenemos aquí detrás, con su novia, Ana Boyer. Esto justamente antes de empezar el partido, fíjense ustedes. Ahí muy abrazaditos los dos, con muchos signos de amor. Lo que nosotros nos preguntamos si esto sería una buena técnica o no, de antes de jugar un partido, pues estar en esta situación de relax. Es cierto que nos hemos enterado que el partido se retrasó por la lluvia y que Fernando ganó. ¡Qué duro es el mundo del tenis de élite! Horas de viaje, entrenamientos y esperas en los vestuarios. Pelotazos, raquetazos, dolores varios... ¿Cómo se prepara un deportista como Fernando Verdasco cuando le suspenden un partido por la lluvia? Podría haberse refugiado bajo una sombrilla, haber hecho nuevos amigos, haber buscado un espacio cerrado para calentar y pelotear. Pero no, porque cuando a uno le acompaña su novia a los torneos y encima su novia es Ana Boyer, uno se busca otras maneras de pasar el tiempo. Por ejemplo, esta. Achucharse sobre un puff. Un puff, eso sí, que parece una pelota de tenis. Tierna imagen acompañada de este texto de la pequeña Preissler. Cuando esperas desesperadamente que pare de llover y no hay manera. Y si esta técnica de concentración no fuera suficiente, hay más. Aquí vemos a Ana Boyer, licenciada en Derecho, Dirección y Administración de Empresas, hija de la mujer más glamurosa de España, derrumbada en otro puff. Por cierto, en este vestuario no hay sillas. Y descubriendo a la cámara una de sus virtudes ocultas, es una excelente masajista. No hay más que ver la felicidad en el rostro de su novio y el mensaje que ha dejado en las redes. Cuando tu novia espera desesperadamente que deje de llover para jugar y tú esperas desesperadamente que no pare. Estado de felicidad total que Verdasco ha llevado a la pista. Tanto que ha llegado a la final del torneo de Bucarest. A pesar de la lluvia, a pesar de las esperas, a pesar de la peculiar manera de concentrarse. O quizás, precisamente, por todo eso. Tres fans de aquí se han atrevido a hacerte preguntas comprometidas un poco. David, ¿de qué color llevan los cartoncillos? Hay algo de azul marino y blanco por ahí. ¡Vaya tela! No sé, no sé en este momento qué hacer contigo. No sé dónde mandarte. Si a un crucero, si a dónde, dónde te mando yo, Sergio. Yo con que me deje en mi casa y vea esta noche el legado, ya tengo bastante. Claro, con este sombrero charro precioso, queremos hacerle un homenaje a ella, a la reina de la ranchera, esta noche, aquí en Canal Sur, a las nueve y media, el legado de Rocío Durcal. Gracias a ella, todos llevamos un mariachi dentro. ¿Saben cuántos millones de discos vendió? Más de 50. ¡Qué barbaridad! Que se dice pronto. ¡Qué barbaridad! Fíjense, tiene hasta un día internacional que se celebra así con su nombre, el día 11 de noviembre, es el Día Internacional de Rocío Durcal. Más bonita que ninguna, dicen todos al mirarme. Pues que los padres, en esa época, empezó mi hermana, que era muy jovencita, este mundo del arte o de la canción era un mundo muy promiscuo, siempre se hablaba que esas niñas, que las jovencitas, que parecía que te ibas ya a dedicar a cualquier otra cosa menos al arte, ¿no? Sí, obviamente, abajo del escenario hay una persona de lo más bicharachera, campechana, muy normal, es una persona... cualquier otra y arriba del escenario hay una artista. Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más... Como ella se sentía totalmente en casa allí, además le encantaba ir a México. Le encantaba la comida mexicana, los chiles mexicanos, las tortillas, todo le gustaba. Fue la reina de la reina, adorada por grandes artistas también. Se adueñaba de un género musical que es muy chauvinista y muy, desde luego, también representativo de la identidad cultural de un país como México. Eso yo creo que ha sido una gran hazaña. Y ahora mismo levanto la vela... Atención, una zapatilla de cada color. ¿Habrán sido los ladrones que le han desparejado sus zapatillas favoritas? ¡Por Dios! ¡Vaya tela! Y nuestro compañero Nacho Durán, que le ha propuesto un reto al artista y cantante David de María. Y ha aceptado... Ay, David, pero ¿cómo se te ha ocurrido someterte a las preguntas del público? Que tú sabes que sale de todo. Bueno, pues él ha dicho que sí y fíjese usted con la respuesta. Él es profeta en su tierra y cada vez que viene levanta pasiones. En Váyate, lo volvemos a entrevistar en exclusiva a... ¡David de María! ¡David, es que eres mucho guapo! Me gustaría comerte entero, hijo. Bueno, David, como te quieren, ¿eh? Es muy bonito llegar a tu Andalucía y ver que la gente sigue creyendo en tu obra, en tus canciones. ¿Te puedes creer que el otro día me dijo mi madre, que esto no me lo hace casi nunca, me dijo, ¿cómo puede ser que hayas entrevistado a David de María y no me hayas dicho nada? La música tiene esa grandeza de llegar a todos los públicos y yo siempre he apostado por una música que pueda llegar a tu madre y a su hijo y a sus nietos. Los niños crecen rapidísimo. ¿Ves más mayor a Leonardo? Lo he hecho mucho de menos porque los tres primeros meses he estado muy cercano a darle cada biberón en madrugada, o sea, cambiarle sus pañales con su madre, que es una madraza, y separarte un poco de tu vida familiar, de mi séptimo cielo particular, como el título del disco, te cuesta, pero bueno, a la vez estamos cercanos constantemente. ¿Cómo lleva Lola el tema de la promoción, la gira y todo eso? Lo llevamos bien porque creo que hemos cogido la rienda de la paternidad con mucha responsabilidad y mucho amor. Tres fans de aquí se han atrevido a hacerte preguntas comprometidas un poco. ¿Te atreves a contestarlas? ¿Comprometidas a qué nivel? Tienes que ser valiente. Sí, hombre, claro que sí. Vamos a verlo. David, ¿de qué color llevan los cartoncillos? Pues hoy creo que llevo unos azul marino. Hay algo de azul marino y blanco por ahí. David, ¿quieres casarte conmigo? Esto me lo impide, pero sentimentalmente hablando estoy cubierto, guapa. David, ¿te gustan las mujeres más duritas como yo? Yo ya tengo una edad que me encanta gustarle a abuelas, madres e hijas. Un saludo para la gente de Vallatela, que me alegra mucho de que creáis en David de María y ahí os dejo un poquito de... Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin. Y si te das, que alguien se apiade de ti, que no tormento, vivan y dejen ti. ¡Qué letras! ¡Qué letras y qué música, David de María! ¡Mucha suerte con Séptimo Cielo! Bueno, nos vamos. Saben ustedes que estamos muy pendientes de los resultados de las pruebas de paternidad de Manuel Díaz y de Manuel Benítez. A lo largo de esta semana seguramente salgan y se lo vamos a contar a ustedes. ¿Qué sucede hasta entonces? Pues que la familia está haciendo su vida. Julio Benítez lo hemos visto en el concierto de Manuel Lombo. Que por cierto, Lombo, te queremos hacer una entrevista, te lo digo ya desde aquí. Y a Manuel Díaz en una corrida de toros. Y esto contaba. Dentro de tres días se resuelve por fin en los juzgados de Córdoba la demanda de paternidad interpuesta por Manuel Díaz a Manuel Benítez. Un asunto que parece estar pasando factura a Díaz, que menos mal que estuvo ágil en Palos de la Frontera y evitó que el toro le embistiera. Una Lidia a nivel personal que sobrelleva mejor gracias al apoyo de su mujer, Virginia Troconis, que no lo deja ni a sol ni a sombra. Un amor de pareja que precisamente ya no tiene su supuesto padre, Manuel Benítez. El veterano torero se separa después de toda una vida y lo único que sabemos... Muy bien, bien. Un buen también. Gracias. Palabras de un discreto Julio Benítez que evita pronunciarse sobre el culebrón de su supuesto hermano. Pues nada. No quiero comentar nada. Nada, nada, nada. Venga, gracias. Pues nada. Así están las cosas en la extensa familia Benítez Díaz. Ya saben, continuará. Tú también tienes brillos, hijo. Venga, ¿qué más? Laca. ¿Quieres que me suene la laca? Cuidado, qué locura. Qué locura. Además, qué bien huele esta, ¿eh? La coleta hoy te la ha hecho tu madre, yo creo. Estos bultos. La coleta me la ha hecho mi madre, pero yo ya creo que desde que me salieron los bultos, con cinco años en la cabeza, ya no se me han quitado. Vaya tela. ¿Qué ven mis ojos? Niños pequeñuelos, personas diminutas. ¿Eso qué es, Sergio? Pues esto es nuestra campaña de solidaridad con Kiko. Hoy todos somos Kiko, por lo que le ha pasado. Bueno, ahora me lo contarás, a ver lo que pasa, porque yo lo que sé es que han robado en su casa. Han robado en su casa, sí. El viernes lo dimos aquí en primicia. Efectivamente. Y sabemos exactamente el listado de cosas que le han robado, algunas de mucho valor sentimental, ¿verdad? Pues sí, hemos hecho nosotros nuestro particular inventario de lo que se han llevado de la casa de Kiko. Aquí lo tengo. Se han robado dos televisores de plasma, que él enseña siempre en su Instagram, unos mil euros que tenían efectivo en casa, relojes de alta gama, dos concretamente, dos ordenadores, uno portátil y otro así grande de esos de la manzanita, donde él prepara sus canciones y joyas, entre ellas que... ¡Dilo tu madre! ¡Oh, el anillo de compromiso! Pues efectivamente. ¡No, hombre, no! ¡Por favor! Efectivamente. Podrían... ¡Oh, qué lástima! Parece ser que han sustraído el anillo de compromiso de Irene. Y una cosa, sabemos si tenían seguro en la casa, porque en fin, si tienen seguro estas cosas se las cubren, ¿no? Tenían seguro de continente y no seguro de contenido, con lo cual no le van a cubrir nada. Pero dice la policía que ya está tras la pista de los ladrones, que los conocen y que van a ir a por ellos. Y estos de los zapatitos, cada uno de una clase, ¿esto qué tiene que ver con Kiko? Lo vais a entender perfectamente cuando veáis el vídeo. Y hoy es que tenemos razones para pensar que a Kiko, además, le han robado una de sus zapatillas favoritas. A ver, soy un fetichista. A Kiko Rivera le han robado. Yo sé que le han quitado cosas, pero no sé qué le han quitado, la verdad. Nosotros lo estamos averiguando. Para ello hemos hecho un exhaustivo trabajo de investigación. Fíjense bien en estas imágenes. El DJ sale de su casa, maleta en mano, con... ¡Atención! Una zapatilla de cada color. En el pie izquierdo luce una blanca y en el derecho una azul eléctrico. ¿Habrán sido los ladrones que le han desparejado sus zapatillas favoritas? ¿Con qué intención? No lo sabemos. Como tampoco se sabe quién o quiénes habrán podido ser. ¿Sus amistades? Por Dios. Por Dios. ¿Sabes, tío, tío, que has robado, tío, eh? ¿Por? ¿Por qué? Porque en la casa donde estuvo anteriormente, por lo que dicen todos los vecinos, la han hecho por vos. La han hecho por vos y entonces han venido aquí, ahí está. O sea que donde vaya Francisco Rivera, de luego, está asistenciado aquí en Espartina. ¡Por Dios! Con este panorama no nos extraña nada que el DJ, cantante, compositor y torero esté... ...y la pregunta es... Nosotros ya lo hemos hecho y sobran las palabras. Ánimo, Kiko, que somos muy fan de tu nuevo look. Esto sería el típico despisteo que de repente dejas las cosas por ahí tiradas y no encuentras una zapatilla, otra y dices, mira, si me tengo que ir y te las pones. Pero a ver si de verdad recupera estos objetos, al menos, hombre, el anillo de compromiso, hombre, es una pena. Bueno, claro que sí, el Festival de Cine de Málaga se inauguró el viernes y nosotros hemos estado allí y todo el fin de semana hemos mandado a Débora y le hemos dicho, Débora, mira, hay que ir al festival, hay que preguntar por las películas, hay que entrevistar a las actrices y ella muy dispuesta, la veo yo, que sale con su sed de maquillaje y peluquería, con sus polvos, sus peines, su laca y digo, pero ¿dónde va? Y se pone, si es que yo todo esto me lo tengo que llevar. Me quedé así un poco alucinada, digo, no habrá confundido ella un poco el tema de los pelos con las pelis, las pelis con los pelos, va por ahí. ¡Ay, qué ganas tenía yo de estar en el Festival de Cine de Málaga! Y es que además lo que más me gusta es que voy a poner a todos los actores, todas las actrices tan guapas, mirad, me he traído un poquito de laca, venga, para que no se nos vaya peinado, un poquito, una brochita para colorete, les voy a quitar los brillos, es necesario, ¿dónde está? ¡Ay, me dicen que llega ahí Mario Casas! ¡Mario, Mario, Mario, por Dios! Se desata la locura, llega en estos momentos Mario Casas, revolución absoluta, presentación de ese film toro. He comprado una cinta americana nueva, luego me puede desatar para el secuestro, puede ser. ¿Sabes que va a venir antes atada y digo, pero ¿quién te la ha hecho? ¿Me secuestraran? ¿Quién te la ha hecho? Sí, sí, sí. Él me va a atar, me va a atar con la cinta, ¡vámonos! Mario Casas ha venido sin calcetines, hace tanto calor en Málaga que el hombre ha dicho, no, aquí sudan los pies, sin calcetines que no va, mira qué guapo. ¡No, el mío! ¡No! ¡Un momento, un momento, calma, calma! Me he emocionado verte. Te veo sufriendo con el pañuelo. No, es que estaba intentando hacer una flor. No, me la pongo en el escote. Por favor. ¿Has visto la noche? ¡Ay, tengo que ir a ver la noche! Te voy a matar un poquito de brillos también. Es la que usa mi madre, pero la lleva a ella y a hacer rarra, rarra. Maravillosa. También tienes brillos, hijo. Venga, ¿qué más? Laca, necesitas... ¿Quieres que me suene la niña? Cuidado, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Además, qué bien huele esta, ¿eh? Eso, por si no te has prejumado en casa, es muy bueno. Y pa'l pelo. Pero has echado agua, niña. La tía no se ha gastado ni una peseta. ¡Oh, María, por Dios! ¡Qué guapa, ¿verdad? ¡Qué bien te lo vas a pasar con este vestido hoy, eh! Sí, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Encantada de estar aquí en bala. Hombre, feliz. Es una suerte poder pisar esta alfombra y es una suerte ver festivales como este, ¿no? Sí, venga. Sí, la cámaras que se manchan. Te lo digo porque de cámaras sé. Yo creo que un poquito así, que me aguante el rizo. ¡Uy! ¿Qué hacemos con esto? Aquí un brillito, aquí un momentito. A ver, un poquito de por aquí te quiero ver. Tú si en cualquier momento en el festival ves que se te cae la onda... Te busco. Exactamente, te he hecho un poco de nada. Fantástico. ¡Se desata la locura! Rubén Cortada, está aquí la forma roja. Todas queremos tocarle, todas queremos estar con Rubén Cortada, por favor, qué guapo es. ¡Madre del amor hermoso! He ido a... He estado tomando el sol y me he quemado toda la frente. Voy aquí disimulando un poco más. No se nota, ¿no? No se nota. Hija, es que te he dicho que no fueras a tomar el sol. Ya lo siento, es que en Málaga no se puede evitar. Eso es celos. ¡Tengo celos! ¡Tengo celos hasta con Mario! Íntimamente. Yo lo veo. ¡Shh! Esto está estupendo. Mira, ¿qué tal los brillos? ¡Ay, Dios! ¡Oh, qué de lleno! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Yo creo que eso es mejor. ¡Vaya cena! ¡Ay, hija, ya he llegado! Que soy la nueva Guardia Civil, que vengo a sumarme a ti para hacer fuerza en el equipo. Ahora somos seis. Debería decirle una cosa, con estos cinco, con nosotros cinco no vas a poder. Ya te puedes quitar el traje, ponerte unas mallas negras, ponerte unas nez, coge una buena pistola y salir corriendo. Hasta que no te vea montada en la noria, no voy a parar. Yo mira cómo voy con mis alpargatas de tacón, 10 centímetros. Imposible, imposible. ¿Y cómo me voy a descolgar por aquí? ¿Me tengo que descolgar? Te descuelgas, te descuelgas. Pero es que aquí esto está muy alto. Está muy alto, la verdad, que además unas vistas preciosas, yo te tengo que decir. La gente de movilidad se puede mover en la noria, la gente de movilidad es mejor que salte y se vaya él. En la película te hacen saltar así, no te dejan pensar, te dicen ya y te tienes que tirar. Y adelante, vale. Los efectos especiales son tan complicados. Tirarte de nueve metros al vacío no lo hace cualquiera. Yo tuve una doble maravillosa. Pues la doble que sea también para mí, que yo no voy a saltar desde aquí, que estamos nueve pisos también, es imposible. Es que es una altura así, no te creas, y tírate al vacío, confiando que te va a agarrar una cuerda. La coleta hoy te la ha hecho tu madre, yo creo, estos bultos. La coleta me la ha hecho mi madre, pero yo ya creo que desde que me salieron los bultos con cinco años en la cabeza ya no se me han quitado. Tu cabeza se metió en la taza al váter, a mí mi madre, por decirla que tenía huevos en la cabeza, me cortó el pelo. O sea, que nos dejó, las madres nos dieron una que no vea, ¿eh? No quejados del pelo, por favor, chicas. Tú ibas a las ocho de mañana al cole con la coleta y tu madre te sacaba esos bultos. Sí, sí, te sacaba esos bultos porque iba con prisas, las prisas no son buenas en ningún momento. De hecho, a mí me llamó tu agente de prensa y me dijo, lleva la laca más que nada para María. Para María que se le va a caer el pelo, que es listo mi agente. Me vino muy bien porque si no, no me hubiera aguantado el pelo. Como estamos en zona de playa, la humedad es lo que tiene. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Para allá, para allá? Saltar no lo veo fácil. ¿Hacia dónde me voy? Voy quitando ya los zapatos, espera un momento y todo. Con la coleta hay que quitársela. Vale, venga, me voy, salgo por ahí. Venga, espérame, espérame, hasta luego. Yo te espero. María León, simpatiquísima y qué buena actriz. Y muchísimas gracias a todo el elenco de actores que están en el Festival de Málaga y muchísimo éxito para todos ellos, muy jóvenes, por cierto. Y en cines, hoy se estrena preestreno de Brigada de Fenómenos. En cines, hoy vamos a estar allí, se lo vamos a contar mañana. Les vamos a dar un poquito un avance para que ustedes vayan viendo de qué va la serie. Les vamos a contar algunos contenidos, no todos, lógicamente. ¿Cuándo se estrena? El miércoles aquí, en esta casa, en Canal Sur. Así que ya lo saben, mañana les vamos a informar sobre todo. Y hoy, en todos los cines de Andalucía, ¿eh? El que le guste, el que le apetezca, corriendo al cine a ver Brigada de Fenómenos. Y ya les dejamos esta tarde con nuestros compañeros, con Juan y con Eva. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes con vuestros invitados, con la actualidad y con todo. Hacía mucho que nos veía. Así es, efectivamente, una semana o más, ¿no? Una semana o diez días, algo así. Pero yo lo he atribuido a la feria, ¿no? Y a todo este follón previo a todo y posterior. Pero vamos, aquí estamos de nuevo. Gracias, Mara, hasta mañana. Gracias, mañana. Y no sé, de segundo o hoy. Hombre, Juan y medio.